Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el insomnio. Este es un trastorno o ausencia del sueño, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio para ubicarme con sus síntomas y para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a seguir en la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89, 60, 66, 3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre el insomnio, esta es una enfermedad que se presenta con un trastorno del sueño que consiste en la incapacidad de dormir en calidad o cantidad suficiente para sentirse descansado y activo al día siguiente. El insomnio no sólo afecta al individuo por la noche, sino durante el día, que es cuando sufre las consecuencias del descanso insuficiente, como cansancio, fatiga o falta de energía, dificultad de concentración e irritabilidad que puede producirse en bajo rendimiento laboral. Aumento del porcentaje de accidentes. Mayor facilidad para contraer enfermedades. Los síntomas del insomnio son fáciles de detectar, pues el propio paciente nota dificultades para conciliar el sueño o bien se despierta de forma precoz. Y hay unos signos y síntomas del insomnio. Primero que todo, no puede dormir las horas adecuadas. Dormir por ratos, sensación de cansancio, despertar demasiado temprano, angustia, irritabilidad, depresión y falta de concentración. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo, ¿qué nos sigue? Los medicamentos oveopáticos más utilizados para el insomnio son árnica, azahares, avenazativa, cerebro, cofeacroda, calium fosforicum, lecitinum, pasiflora y fosforus. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que de acuerdo a la grabación de los pacientes podrían necesitar, por ejemplo, la fórmula ansiedad K, la fórmula depresión K, la fórmula insomnio crónico fuerte K, y la fórmula insomnio familiar fatal, la fórmula insomnio flores K, la fórmula insomnio posanalgésico, el elícid metasofrológico que quita nervios, angustia, ansiedad y depresión, y la fórmula dolor de cabeza por causa hepática. También podrían necesitar la pasiflora en tintura madre, y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos omnopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com Ahí me escribe, o sea, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a su cerebro, a todos sus órganos, a sus pulmones, a sus pies, a hígado, vesícula, vaso, páncreas, a todos los tejidos, dándole vida y regenerando todas las células de su cuerpo, incluyendo lo de la piel de la cara, embelleciéndola y rejuveneciéndola. Si las desea, se las enviamos y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es gratis. Al afiliarlo, le damos un código y con ese código las puede escribir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas del insomnio, que puede ser por estrés, enfermedades neurológicas, enfermedades digestivas, fibromialgias, cefaleas, esquizofrenia, apnea, embarazo, molestias físicas, trastorno bipolar, ansiedad, consumo de alcohol, consumo de tabaco y consumo de píldoras. Y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le hace un tratado o le manda a hacer un examen de text de latencia del sueño, una polisonografía y un examen de atinografía, entre otros. Y aquí era por Amazon, los libros de Hernando Coral Rosero, el órgano de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademekon de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iridiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y el de mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, y por último pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.